Lo pide, esto se llama El Canario 2 dice, vamos a bailar, dice Uno, andale pues, dice Bailamos, abrazo, bailamos, rico Especialmente para Para las parejitas esta noche Para Estela y Fabián Para Flora y Rodrigo Bailamos, abrazo Tu padre y madre lloran ¿Por qué te vas a casar? Tu padre y madre lloran ¿Por qué te vas a casar? Y diles que ya no lloran ¿Por qué no has morido? Y diles que ya no lloran ¿Por qué no has morido? Y ese baile mi compa Sergio Tu padre y madre lloran ¿Por qué te vas a casar? Tu padre y madre lloran ¿Por qué te vas a casar? Y diles que ya no lloran ¿Por qué no has morido? Y diles que ya no lloran ¿Por qué no has morido? Y desde la tierra Y desde la tierra también llega Sonte Musical Para ti Si señor Goza, goza Y la cantamos Y la cantamos Y ahora Y ahora Nuevamente Se vuelve Estamos haciendo compadres Especialmente para los novios Para Estela y Fabián Para Flora y Rodrigo Felicidades Báilele, báilele, báilele Y esta es tu fiesta Vamos a divertirnos Y a pasarla bien chingones Esa noche compadres Y saludcita de la buena Saludcita Oye el sabor Oye el sabor De Sonte Musical Y escucha el estilo Epa, epa, epa Pero con Sonte Musical Esta noche El original Mira nada más Mira nada más compadre Y cómo gozan, cómo gozan Gente bonita Aquí de Apache Tepa Platón Sánchez Ándale pues Yeah, 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 yeah Hasta ya se han ido nada más Se cansaron Claro que no compadre Esto sigue y sigue y sigue compadre Así que vamos a clinar